Hola a todos los televidentes de Pasión por Santa Marta, que grato es saludarlos a cada uno de ustedes. Quiero decirles que me encuentro en la primera división del Ejército Nacional, donde se está llevando a cabo la transmisión del mando del nuevo comandante del Batallón de Movilidad y Maniobras de Aviación Número 1. Él es el Teniente Coronel Rafael Alejandro Jiménez. Así que quiero que se queden con nosotros para que puedan ver este evento tan importante que se desarrolla aquí en la ciudad de Santa Marta. Y que la Virgen Santa y San Miguel Arcángel lo bendigan. Voy a continuar. Muchas gracias. ¡A la inscripción! ¡A la inscripción! Comandante del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación Número 1 saliente. ¡A la inscripción! ¡A la inscripción! ¡A la inscripción! Gracias por ver el video 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 Encontrar ¡Suscríbete Todos los martes Gracias por ver el video Disfrutar Plan Separe ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 Por tanto, nuestro compromiso con nuestras familias, con el ejército y con todo el pueblo colombiano es estar a la altura de las situaciones para seguir siendo la piedra angular de las operaciones militares de la defensa y seguridad de la patria. Tengan todos ustedes la certeza que cada hombre de esta unidad trabajará incansablemente para mantener el orden constitucional, para alcanzar los objetivos propuestos por el comando del ejército, para suplir el mejor apoyo operacional a las unidades de nuestra primera división del ejército. Como parte del proceso de transformación, no ahorraremos un momento de esfuerzo para hacer cada día una unidad más entrenada con altos estándares, con una capacidad aumentada para responder a los múltiples escenarios de esta jurisdicción. Cuentan ustedes con tripulaciones vestidas de arrojo, valor y sacrificio, entregando sus capacidades para el servicio de la nación, surcando orgullosos los cielos del Caribe colombiano. Tenemos el férreo compromiso de continuar siendo las alas en las botas de los soldados, que son finalmente la esencia de nuestra razón de ser. Para ustedes, mis queridos soldados, los artesanos de la guerra, nunca nos alcanzarán las palabras para expresar cuánto agradecimiento les dio el pueblo colombiano por tantos años de lucha y sacrificio. Ustedes, los artífices de la victoria militar, lo han entregado todo para que el pueblo colombiano vea hoy nuevos horizontes de paz. Para el señor Teniente Coronel Edison Flores Serreño y su señora Diana Milena Monsalve, mis más sinceros deseos de éxito en su nueva destinación. Buen vuelo y feliz aterrizaje. A todos quienes hoy día nos acompañan, mi profundo agradecimiento y un abrazo fraterno. Patria, honor, lealtad, con Dios en todas nuestras actuaciones e inmensa fe en la causa. Muchas gracias. Todos sabemos que la Primera División del Ejército Nacional está muy pendiente de protegernos y de cuidarnos aquí en el departamento del Magdalena y en otras jurisdicciones. Hacemos una pausa y ya regresamos. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es orgullo, Samario. Dabón. Cada momento en la vida tiene su importancia. En el taller Centro Orgen encontrarás el detalle inolvidable. La más alta expresión de relojería en todas las marcas para damas, caballeros. Bisutería de plata y oro con piedras preciosas. Reparación técnica y fabricación de alta joyería. Diseños exclusivos para argollas de matrimonio. Anillos con diamantes para compromisos. Taller Centro Orgen. Te esperamos. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache. Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. En Renault Minuto sabemos que su tiempo es valioso. Por eso empleamos los procesos más eficientes para entregarle su vehículo en el menor tiempo posible. Sin necesidad de cita previa, usted asiste y es atendido inmediatamente por un asesor de servicio. Renault Minuto no es un taller. Es opción de rapidez, eficiencia y excelencia. Visítenos. Calle 24, número 468. Santa Marta. Teléfonos 421-4978. Tienda Naturista Vitalexa. Tratamiento para todo tipo de enfermedades. En el mes de junio, por todas las compras que realices, reclama boleta y participa en el sorteo de la Pinta Chévere para tu papá. Todos los martes son de dos por uno. Compras un producto y el segundo es totalmente gratis. Tienda Naturista Vitalexa, calle 18, número 575, centro. Domicilio al 420-9440. Los que saben de pintura van a Pintuzan. Te brindamos calidad y experiencia mediante una extensa gama de colores para tu hogar y tu vehículo. Con las mejores marcas e implementos necesarios. Fibra, resina y aerosoles. Pinturas para embarcaciones marinas. Pinta con calidad. Pinta con experiencia. Pinta con Pintuzan, donde la atención y el servicio es lo primero. Pintuzan. Encuentra tu estilo con Butit Vanilla. Elegancia, calidad, buen gusto y marcas exclusivas. En tus fechas especiales, nuestras tendencias y accesorios te harán lucir inolvidable. Visítanos en la carrera sexta, número 2020, términos 421-3536. Butit Vanilla. Ser símbolo de toda una región no ocurre en un solo día. En Electricaribe compartimos el mismo objetivo. Disfrutar de la mejor energía. Pero no es posible hacerlo solos. Iniciamos un proceso que implica cambios, esfuerzo y sacrificio. Para poder hacer mejoras importantes, necesitamos seguir contando contigo. Pagando la luz, tendremos el servicio que todos queremos. Unidos, trabajamos por la energía de todos. Electricaribe, intervenida por Superservicios. Hoy me comprometo. Me comprometo con la Ciudadela Educativa Codumat y con la ciudad. Mi ciudad. Obedeciendo las normas y las leyes establecidas. Actuando siempre con responsabilidad. Me comprometo con mis deberes estudiantiles y como ciudadano de bien. Yo me comprometo. Porque mi ciudad necesita. Más que un dicho, un compromiso. Ciudadela Educativa Codumat. Comprometidos con la ciudad. Somos los soldados del Ejército Nacional. Hombres y mujeres cargados de patria, honor y lealtad. Estamos hechos de la misma fuerza. Venimos de la misma tierra. Somos los hijos guerreros de esta gran nación. Estamos preparados para cualquier misión. Por eso, juramos ser siempre sus héroes. Los de su familia. Y los de esta gran nación. Héroes Multimisión. Ejército Nacional. ¿Qué significa este ascenso para usted? Bueno, esta es una oportunidad que me da el Comandante del Ejército. Comandante de la División de Aviación. El Comandante de la Brigada 33 de Aviación del Ejército. De poder recibir el comando de esta unidad. Significa la oportunidad de poder ayudar a todos los colombianos de la región Caribe. Poder asistir a todos nuestros soldados. Poder surcar los cielos caribeños con las tripulaciones. Dando el soporte y el apoyo para los colombianos. Que finalmente, pues esa es nuestra finalidad. ¿Nos puede contar alguna experiencia que usted haya tenido mientras hacía todo el proceso para tomar este mando? Bueno, dentro del recorrido que hicimos con el Comandante Saliente, estuvimos por diferentes regiones. En donde nos damos cuenta que hay muchas necesidades en la región Caribe. Aunque es una región tan rica en minerales, con gente tan emprendedora. Pero hay muchos sectores que tienen muchas necesidades y requieren muchísimo del apoyo estatal. Entonces, creo que una de las impresiones primeras que me llevé fue en el recorrido que estábamos haciendo con el señor Colón de Flores. Poder darnos cuenta de cuánta gente en esta región necesita de su ejército y necesita de su aviación para poder ayudar a suplir estas necesidades. ¿Qué implica para un comandante recibir un reto tan importante como es el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación Número 1? Bueno, es un reto muy grande. Es una responsabilidad supremamente alta. Es comandar tripulaciones altamente entrenadas. Administrar las horas de vuelo. Poder ordenar las operaciones con nuestras aeronaves. Que requieren mucha experiencia, requieren muchísimo entrenamiento, requieren mucho trabajo en equipo. De tal efecto que es un reto grandísimo poder comandar una unidad de aviación. ¿Qué le aporta esta formación suya a la comunidad? Yo creo que esto es un tema recíproco. Tanto le vamos a aportar mucho a la comunidad, a la unidad, como ellos nos van a aportar a nosotros también. Bien, diariamente en la interacción que tenemos con las comunidades a nivel nacional aprendemos muchísimo de todas las comunidades. Y ellos aprenden también que el soldado es una persona normal, el soldado es una persona que siente, es una persona que ama, es una persona que sufre. El soldado es un colombiano más, solo que es un colombiano que decidió ponerse el uniforme para defender a todos los demás. De mi parte, toda mi experiencia y todo mi entrenamiento durante más de 20 años en la aviación del ejército, pues puestos al servicio de toda la región de la primera división. ¿Cuáles son sus funciones específicas en el batallón de movilidad y maniobra? Bueno, mis funciones específicas es recibir las informaciones y hacer todo el planeamiento y coordinación de las operaciones de aviación, suplir toda la parte del apoyo de aviación en toda la jurisdicción de la primera división, en lo que se refiere a movimientos aéreos, en lo que se refiere a operaciones militares helicoportadas, en lo que se refiere a evacuaciones aramíricas y muy especialmente en todo lo que se refiere a las operaciones de apoyo humanitario. ¿Ha tenido alguna vez una experiencia en zonas de combate? Total, durante el tiempo que te mencionaba anteriormente, casi 20 años, bueno, son casi 20 en áreas de combate, sobre todo el sur del país, sobre el Cauca, sobre Antioquia, sobre diferentes regiones, creo que las tripulaciones de la aviación del ejército poseen los aviadores más expertos en el tema de operaciones militares en combate. El país está pasando por procesos de cambios, por los acuerdos de paz, ¿cómo va a ser usted para motivar, mantener motivados a todo su batallón de movilidad y de maniobra de aviación número uno? Bueno, el país tiene una situación cambiante en este momento, pero esa situación no tiene por qué desmotivar a los miembros de la fuerza pública, porque bajo cualquier situación nosotros seguimos siendo garantes del orden constitucional, seguimos siendo los garantes de los derechos de los colombianos, seguimos cumpliendo un orden constitucional donde el presidente de la república es el comandante máximo de las fuerzas militares, y esto ha continuado siendo de la misma forma, de tal manera que no hay un motivo para que las tropas puedan estar desmotivadas o bajas de ánimo. ¿Qué mensaje le daría a todas las personas que nos están viendo en este momento? Les daría el mensaje que confíen en su ejército, que confíen en sus soldados, que todos nosotros estamos dispuestos a dar hasta el último segundo, hasta nuestro último aliento por defenderlos, por cuidarlos y por mejorar las condiciones de vida de todos nuestros conciudadanos. ¡Fuele! 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 ¡Gracias! 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 ¡Descanse! ¡Arre! ¡Batallón a discreción! La primera división del ejército con los logros y los resultados que ha demostrado de que tiene sentido de pertenencia por cada uno de los colombianos. Ellos hacen valer esa expresión que tienen fe en la causa, trabajan con amor, trabajan con pasión, y nosotros como colombianos, como magdalenenses, debemos de valorar cada una de las labores que ellos desarrollan aún aquí también en nuestro departamento. Si desean ver nuevamente este programa pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com Los espero mañana.